Música Con un corte inigualable siempre lo miran sencillo San Judito lo protege y lo ha guiado en el camino Los deportivos son un gusto del chavalo Juro para adelante no nos hemos rajado De buenas amistades siempre ha sido un gallo fino Saludos al cuñado porque siempre he estado al tiro Cuando hay billetes nunca falta el ofendido Corrientes y traidores que topasen el camino Siempre me ha gustado la acción Ya como venga le atoramos sin reversa y al topón Fajada va en el cinturón Una del caballo arrendado lista pa' entrar en acción Mi esposa llevo en la mente Y mi niña mi adoración Soy humilde diabolento mis padres me lo inculcaron Soy un joven de respeto si se ofrece echo la mano Música Sé que muchos no me quieren mirar parado Porque la envidia no duerme prefiero ser reservado Música Música En el barco sigo firme y esperando A que se rompa el candado pa' seguirle elaborando Música 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 Música